La ecología del siglo XXI, las noticias, los artículos y más, todo esto lo puedes escuchar en Radio Econsciente, la primera radio ecológica de México. Conéctate con nosotros a www.econsciencia.com En este 2013 Radio Econsciente te quiere hacer una invitación para que te conectes todos los domingos a partir de las 5 de la tarde por Sintonía X, Óyeme Tú, a tu programa de ecología, música y algo más.